Amigos, tenemos la gran Obdate 2 de Anime Punch Simulator Dale like, suscríbete y activa la campanita Empezamos Bueno, amigos, puedo volar, amigos Increíble, ahora ya no se va a poder correr Solamente, bueno, caminar o volar Amigos, con el control volás Amigos, increíble Esto, y tengo lo que son los dos Grimorios de noche Bien, los Night Grimores Vamos, amigos, a empezar Que es lo que tiene lo que es el Obdate Tenemos un nuevo código Hay amuletos, mira, cofres A ver, cofres Míticos, legendarios, épicos, raros y comunes Esto te lo van a dar en lo que es el Dungeon Ahora vamos a empezar a hablar, no se preocupen Suscríbete, dale like, seguime en Twitch Ahí vamos a estar carriendo En los míticos te puede tocar lo que son amuletos Te pueden tocar capas, accesorios para ponerte Y espadas Después, amigos, tenemos Lo que son los legendarios Lo mismo, te puede tocar espadas Accesorios para la cara Además Ah, perdón El costo sale 5 Si Las llaves se consiguen también Lo que es el Dungeon Cada cofre te cuesta Un, digamos, llaves El, el, digamos Ah, en este te puede tocar pociones En los comunes Eh, acá te puede tocar pociones grandes De shiny Pociones de daño Bien Eh, tenemos Eh, los amuletos No tengo ninguno Ahora vamos a ver el tema de los amuletos Y han puesto lo que es nueva isla Si, nueva zona Vamos, amigos, directamente a comprarla Dame un segundo Ah, ya estamos en la última zona Vamos, amigos, a comprarla Así, eh, directamente Vemos a ver que hay de nuevo Si 75SX La vamos a comprar Excelente Y acá tenemos lo que es Dragon Ball Namek City Personajes, si Ahí tenemos algunos personajes con Robux Y los personajes Eh, o Piccolo Pin, pum, pam Mucha lena pa' el carro Tenemos Dungeon Difícil Que acá te pueden tocar Probabilidad mío De que te den cofres Digamos, de que te den cofres Digamos, al final Cuando completas lo que es el Dungeon Eh, te va a dar lo que son cofres Como un es raro Pin, pum, pam Bueno, y tenés poder tocar llaves, si Eh, no está abierto por el momento Ok, la difícil Eh, que más tenemos Dame un segundo Que vamos a transportarnos Al principio, si ¿Por qué? Acá tenemos Rangos nuevos Ah, no, no han puesto rangos nuevos Ok Eh, Archivement Hay algún archivo nuevo No, no hay archivo nuevo Eh, Avatar El máximo, amigos El avatar máximo Es el de Bulma 36.000 Que es el El secreto Eh, bueno, amigos Esto lo han puesto Que es el top 1, 2 y 3 Eso, amigos, todavía no está Después Eh, no Acá tenemos un Dungeon, si En Slasher Si, tenemos en amigos Pero, pará Acá hay algo más No, cartas No, nada más Eh, en Slasher tenemos el primer Eh, Dungeon El fácil Vamos, amigos A jugar No está abierto Para el momento Pero, será, amigos Que se abre cada cierto tiempo Será que se abre cada cierto tiempo Pará, vamos a poner el código El código es Uplate 2 El código, amigos Es Uplate 2 A la 1, a la 2, a la 3 Bien Bueno Vos llaves Un cofre Y una super Energía Me costó Eh, excelente, amigos GG en el chat GG en el chat, amigos A ver Que es lo que nos va a dar Lo que es esto A ver Redim Ahora los códigos te aparecen así Cofres Entonces, tenemos 2 Si Vamos a abrir los 2 cofres Tengo 2 El costo es 1 Te puede tocar Cualquiera de estos Espada Que ojo Ojo Porque ahora, amigos Hay espadas nuevas Que las tenemos acá La espada por 26 Y la espada te puede tocar En lo que es Los cofres Si Entonces, vamos, amigos A abrir el primer cofre A la 1, a la 2, a la 3 Primer cofre, amigos Primer cofre Que nos toca Es el siguiente Y es Una pasión de energía Bien Siguiente cofre A ver que me da Estos, amigos Son cofres de código Gratis Si Muy buena animación Eh Ya lo digo Poción de Gemas Bueno La probabilidad de menos Es 30, 30, 25 Pin, pum, pan Y esto es lo más Raro que te toque Si Excelente Eh Acá tenemos lo que es Lo Bueno Un plate log Todo lo que te Lo que te puede dar Nuevo mapa Ascensiones Pero dice No Accesorios Ascension machi En Dragon City Como Eh Ahora lo vamos a ver Har Eh Slasher En Bizarra Tienes el medio Y en Namek Tienes lo que es el difícil Los Dungeons Dungeons A Perse Cada una hora Se abre cada una hora Si Eh Nuevas espadas Eh Nuevos presentationes Nuevos stats Eh Lo que son Energía Lucky Y Fly Speed Ahora vamos a verlo El tema de los stats En un sistema de amuletos Eh Cofres Cinco nuevas ascensiones Ahora vamos a ver Playtale Caracters Autoflight En settings Hide Aura En settings Nuevo código Doate 2 Y Light Speed Buff Pasive Bien Sigamos Entonces Tenemos nuevas ascensiones Eh Acá Me pensé Son estas Si Ascensiones nuevas Ok 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 La ascension 2 Sale 50 QD Y te va A dar Un stats Point Eh Obviamente Vamos a hacerla Porque Eh Como no se puede Entrar lo que es El dungeon Dentro de una hora Vamos a hacerlo El rango Si Ahí estamos Rango nuevo El siguiente 125 QD Entramos Amigos Un montón Damos un segundo Que de paso Me podría comer Lo que es La poción De energía Por 3 Excelente Eh Por 4 trillones Entrenamos Vamos a conseguirlo Rápido Y acá tiene la parte De las estadísticas Ves Como tenemos En anime souls Vamos a poner Estadísticas En Energía Si Ahora entran Por 2 Cada vez Es Amigos Cada uno Es un por 2 Cada ascensión Te da un por 2 Bueno 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 Esto es una locura Esto es una locura Amigos Close Vamos a conseguirlo Rápido La ascensión 3 125 QD Bien Que más tenemos Auras nuevos No El máximo A ver Algo más tenemos Por acá Tenemos Bueno Tenemos acá Lo que es El Dungeon Medio Si que no se puede Entrar En Cada una Ahora se puede Abrir Tenemos Esto Del último mapa Y esto A ver Ah no Esto Ya hemos Hemos ido El tema De craft El tema De los Amuletos No sé Como es A ver Acá tenemos Dungeon Y acá Me falta Una Me falta Algo Que es El tema A ver Si acá aparece No acá no hay nada Por acá está El boss Final Que el boss Es Granol Pero Me falta Algo Amigos El hilo del fondo Allá Tiene pinta Tiene pinta Esto Amigos Bueno Esto es La parte De la batalla De Cell ¿No? Pero me falta Algo Porque acá Me aparece ¿Ves? Me aparece En la parte De acá Me aparece Como Lo que debería De haber En Dragon Ball Para el tipo Compañías Pero no No está No está No importa Acá tenemos Lo que es La raíz Boss Y acá tenemos Lo que es El Dungeon Pero me falta El tema De los Amuletos Ah Claro Que pago Los amuletos Se consiguen En los cofres Los amuletos Te lo dan Los cofres Si Y seguramente Cuando te des Un amuleto Te lo puedes Te lo puedes Equipar Ahora si Muy buena Uplate Buena Uplate Amigos Buena Uplate El tema Ahora Bueno Va a haber Que esperar Para poder Hacer Lo que es El Dungeon Si Algo más Tengo A ver En la parte De Uplate Log Hay alguna Fruta Nueva No Tenemos accesorios El Close Este avión Es el accesorio Nuevo Si Ice Magma Uplate Log A ver A un buen sistema Chest Sistemas Ascensión Autoflies Stats Energía Daño Look Y Fly Speed Si quieres Correr más rápido Nuevas espadas Dungeon Nuevas accesorios Bien Muy bueno Muy Muy bueno Bueno Lo único que me falta Amigos ahora Sería Que abra Lo que es el Dungeon Para poder Full picarme Mucho más Si Así que nada Amigos Yo A ver Si puedo Mejorar Algo Acá No Acá Tengo Lo que es El Minky Y acá Tengo No tengo Para Comprar Pero bueno Amigos Nada En el Dungeon Seguramente Vas a Bueno Vas a conseguir Cofres Y demás Vas a poder Conseguir Ambuletos Y esas cosas Amigos Síganme en Twitch Amigos Síganme en Twitch Que por ahí Estaremos carriendo Acá tenemos Las que son Las estadísticas Y demás Si No puedo Comprar nada No hace falta Así que Solamente Lo único que Queda Amigos Es esperar A que abra Lo que es El Dungeon Para poder Conseguir Si Conseguir Amigos Lo que es Otra nueva ascensión Hacer conseguir La última Y entrenar Mucho más Si Para poder Mejorar Lo que son Las estadísticas Si Lucky Flyspeed Daño Amigos Muy bueno Plate Ya saben Espero que les haya gustado Lo que es el video Estaremos carriendo Obviamente Así que Los queremos Adiós Guapos